Hola, bienvenidos al canal de Lovely Hela Yo soy Hela y amores, sí Hoy vengo a hacerles un story time Y esta vez es algo Bastante terrorífico Algo que me pasó Hace muy poquito tiempo Y que todavía me causa trauma Pero antes de hablar de ello, les voy a contar Que hoy, hoy en el video En lo que están viendo Ahora mismo, hay algo distinto Al resto De videos, quiero por favor Que me dejen en los comentarios Que es lo que ustedes ven Que es distinto Que es lo que hoy No es igual al resto de los días En el canal Y no, no está hablando ni de mi ropa, ni de mi pelo, ni de maquillaje Está hablando de todo en general Ahí, entonces miren, no quiero dar pistas Y a las tres primeras Personitas que acierten Que es lo que está cambiado hoy en el video Pues bueno, estaré hablando con ellos Por Instagram Y lo seguiré Y no sé qué Así que Junto con lo que ustedes creen Que está cambiado Dejen Su Instagram Y yo que sé Para hacerlo un poco más dinámico Y divertido Mi Instagram como siempre Está en la cajita de información Igual que mi Twitter Igual que todo Así que vayan Córranle Porque en Instagram Yo siempre les estoy contando cosas Ahora mismo estamos haciendo una cuenta atrás Porque mañana es mi cumpleaños Y a mí me encanta cumplir años Cumplo veinte añitos Por fin salgo de los diez Y siento que han sido un montón Y por Twitter me dedico a hacerles chistes Y acertijos Que miren, les voy a hacer un acertijo Y se los dejo de tarea Que es el que tengo puesto en Twitter Ahora mismo Que es lo que todo el mundo tiene Pero nadie puede perder Se los dejo de tarea Ahora sí No esperamos más Y comencemos Y recuerda seguirme en What Para leer mi historia Bien De lo que les vengo a hablar hoy Es de una cosa que se llama Parálisis del sueño ¿Qué es la parálisis del sueño? Es un fenómeno que le ocurre por lo menos A una O sea, a todas las personas Al menos una vez en su vida Pero hay personas que sufren de esto Muy frecuentemente Consiste en que cuando duermes Tanto tu cuerpo como tu mente Entran en un descanso total Esto ocurre para que cuando sueñas Que corres No corras en la vida real Y así tu cuerpo A pesar de que en tu mente Tú crees que estás corriendo O crees que estás haciendo cualquier cosa Tu cuerpo realmente no lo hace La parálisis del sueño ocurre Cuando tu mente se despierta Antes que tu cuerpo Y ustedes dirán Bueno, sí, está bien Estás ahí que no puedes moverte un momentico Y ya Pero no Porque el estrés de no poder moverte Trae como consecuencia Ver cosas terroríficas Hay gente que ve demonios En su habitación Fantasmas que los acechan Cosas que le aprietan el cuello O que le gritan su nombre Que lo aprisionan Sienten cosas horribles Y no se pueden mover No pueden reaccionar No pueden hacer absolutamente nada Más que estar ahí mirando Como algo horroroso Se le acerca Y quiere hacerle daño O sea Imagínense Estar en su habitación Durmiendo de noche Todo apagado Y que de pronto se despierten Y que algo Terriblemente horroroso De película de terror Venga A hacerte algo malo Y tú no puedas Ni moverte Ni siquiera gritar Para pedir ayuda O sea Es algo muy fuerte Y esto Como he dicho Me pasó a mí Hace poquito tiempo Y hoy vengo a contarles Mi historia A mí esto Como he dicho O sea Solo me ha pasado Una vez en la vida Pero sí conozco a gente Que la ha pasado muchas veces Y también Hay veces que por no buscar En internet O no averiguar No investigar Pues la gente se piensa Que son fantasmas Y esas cosas Como que vienen a verlos O vienen a hacerles daño Pero no Es un fenómeno Que realmente te pasa Es científico Está mostrado científicamente Eso sí Si tú ya quieres creer En esas cosas Está bien Yo soy la primera Que cree en fantasmas En espíritu En Dios En todo En extraterrestre En todo En todo Y por eso precisamente Me da tanto Tanto miedo Porque yo soy de las que piensan Que sí Esto me pasó Por un fenómeno científico Pero y si ese fenómeno Lo provocó algo malo Y durante esos días Me recuerdo que estuve un poco O sea Esto fue que hace un mes Más o menos Bueno Les vengo a acostar Yo Me acosté a dormir Todo muy bien Todo muy tranquilo Estaba durmiendo Con mi trolley al lado Y me acuesto a dormir Pues normal Como todo el mundo No me acuesto a dormir El punto Es que esa noche Yo empecé a tener pesadillas Y yo soy de esas personas Que tengo sueños Muy, muy, muy vividos Muy, muy, muy reales Por lo tanto Hay veces Que llego a confundir La realidad Con el sueño Y el sueño Con la realidad Pero bueno Eso Si quieren saber más de eso Pues déjenmelo en los comentarios Si, ya les contaré Más de esas cosas Que ahora Los pies rancos El punto Esa noche Yo empecé a tener pesadillas Pesadillas Que por ejemplo Me acuerdo yo Que estaba durmiendo Y de pronto Sueño O sea Dense cuenta Esta es mi cama Imagínense Esta es mi cama Y a mi la puerta Me queda justo enfrente ¿Vale? Pero yo esa puerta La cierro para dormir Porque nuestro amiguito Trolley Tiene esa manía Que no puede dejar la puerta abierta Aunque a mi me da exactamente igual Pero bueno Pues esa noche El primer sueño Que yo tengo Es que Sueño que estoy acostada Durmiendo O sea Fíjense los reales Que son mis sueños Estaba soñando Que estaba acostada Durmiendo Hola Y de pronto Veo como por la puerta Entreabierta La puerta no estaba cerrada En mi sueño Estaba entreabierta ¿Vale? Pasa alguien Y eso me asusta un montón Yo me creo que es un ladrón Y cuando Alguien es capaz De meterse a tu casa No sabes lo que Es capaz De hacerte Así que yo decidí Hacerme la dormida E ignorar Toda la situación Y dije Que coja lo que quiera Y que se vale Pero veo Como esa persona Que pasa por la puerta Luego vuelve a pasar Se mete en mi habitación Y se pone Justo al lado mío A hacer así Como despertándome O sea Horrible Y lo peor es que Nunca llegué a verle la cara O sea Solo lo veía Como de pecho Para abajo Pues en ese momento Me desperté yo En plan Pasa, pasa algo tal No sé qué No, todo estaba bien Mira la puerta La puerta estaba cerrada Todo había sido Una terrible pesadilla Pero nada más Recuerdo que esa noche Seguí teniendo pesadillas Pero que ya no me acuerdo Me acuerdo de esa Porque para mí fue muy impactante Pero llegó un momento De la noche En el que yo Me despierto Y empiezo a sentir Cosas raras En la habitación Empiezo a sentir Como que haya algo Yo no veía nada Pero sentía que había algo Había algo mirándome Había algo sechándome Algo estaba ahí conmigo Y me empiezo a sentir muy mal En ese momento Digo Está bien Pues voy a despertarlo Voy a despertar a mi novio Para que me ayude Para que haga algo Pues en el momento En el que quiero Girarme Y tocarlo Para despertarme Veo que no puedo No puedo No podía mover Ni un músculo Yo sentía que había algo ahí Yo sentía que había algo Mirándome Acechándome Algo que quería hacerme daño Yo lo sentía Además después de las pesadillas Que había tenido Y cuando intento moverme No podía No podía Ustedes se pueden imaginar La sensación Que sentí Como si algo me empezara A apretar el pecho Horrible Dije A lo mejor no puedo moverme Pero puedo hablar Cuando intenté gritar Su nombre Mis labios no se movían No se movían Era horrible Y además yo sentía Yo que creo en espíritus Y creo en todas las cosas Que había algo ahí conmigo Y yo intentaba gritar Javier 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 Pero o sea Lo estaba gritando En mi mente En mi mente Lo estaba gritando Pero mis labios no se movían Mi cuerpo No se movía Nada Y me sentía O sea Lo estoy pensando ahora Y me está entrando Un agobio Tan grande El punto Es que Para estas cosas Cuando te pasa La parálisis del sueño Pues hay mucha gente Que recomienda Como que no respires Y así tu cuerpo Se tiene que Como que levantar Automáticamente Yo esto no se lo recomiendo A nadie Porque yo no lo haría Porque si vale Y si ahora no puedo respirar Y me muero Pues no Que no sé Pero en fin Pero lo que si recomiendan Es intentar Concentrarte En los dedos de los pies O la punta De los dedos De las manos E ir poco a poco Pudiendo moverte Pues yo me acuerdo Que poco a poco Después de yo gritar Javier 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 En mi mente Poco a poco Pude ir abriendo la boca Y poder decir Muy muy bajito Porque si no podía gritar Javier Javier Casi no podía moverme Mis manos Empezaron a poder moverse Mis pies también Pero todo fue tan lentamente Y esa sensación De que había algo conmigo A mi no se me iba Era algo horrible Horrible Terrible O sea no sé Cómo explicarlo Finalmente pude moverme Entera Me levanté de la cama Lo desperté Vi que En específico O sea no había nada En la habitación Y ya Ya claramente No pude seguir durmiendo Pero amores Fue tan horrible No solo estuve teniendo Pesadillas Toda la noche Que ya eso Me mantenía a mi En un nivel de estrés Horroroso Sino que encima Intentar moverme Y no poder O sea ustedes saben Lo que significa eso Que sientas que hay algo contigo O sea y a mi Me pasó en plan leve Que hay gente que si Yo no llegué a ver nada Pero que hay gente Que si ve cosas O sea hay un documental Sobre esto Que yo no puedo ver No puedo ver Porque me da terror 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 Creo que se llama The nightmare O algo así Que significa la pesadilla Pueden buscarlo en Youtube Si ustedes son valientes Pero yo no me atrevo O sea es algo Que no me atrevo Es que yo hasta Recuerdo Que yo llegué A empezar a rezar En mi mente El padre nuestro O sea fíjense Fíjense O sea yo claro Yo siempre con Dios O sea eso está claro ¿Vale? O sea fíjense en mi nivel O sea yo estaba fatal 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 Muy muy mal En fin La moraleja de este video Es si alguna vez Tienen una experiencia Como esta No se pongan nerviosos No entren en el estrés Que entre yo Porque creo que eso es Lo empeor aún más A ver que es muy fácil decirlo Pero ya hacerlo Eso son otros 20 pesos Eso ya es más difícil Es verdad Pero cuando ustedes sientan esto Si alguna vez les pasa Que espero que no les pase nunca Esto se libera sobre todo Cuando tienes un cuadro de estrés Y esas cosas Intenten mantener la calma Concéntrense en los dedos de sus manos En los dedos de sus pies En algo específico Para irse moviendo poco a poco Y si es necesario Háblenlo con sus papás Con sus amigos Con quien sea Porque así bueno Pues compartes tu historia Tu experiencia Y te liberas Que siempre es muy bueno hablar Y amores Esta fue la experiencia Que tuve yo Que espero no volver a tener En mi vida ¿Vale? Porque fue horrible Y si les gustan Todo este tipo de historias Así que más terroríficas Y tal En la cajita de información Los voy a dejar Los dos story times Que he hecho De contándoles Mis historias Paranormales Ustedes vayan a verlo Porque hay tela Telita Tela Además por aquí arriba Hay un botón Como con una I ¿Vale? Así Y ahí también Se los estaré dejando Para que lo vean ya Cuando se acaban este video Que ya en realidad Se acaban Porque ya Porque ya les he contado La historia Así que amores Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado Como siempre Déjame tu like Para yo saber Que te gustan los story times Y hacerle más story times Porque a mi me encanta hablar Yo me voy a tirar Hablando Todo lo que te quieran Así que No se olviden de dejar Darme su like Suscribirse Y nos vemos en el próximo video Los quiero mucho Adiós ¡Suscríbete!